Hola a todos, hoy estamos aquí para hacer un desempaquetado de esta Gigabyte GeForce RTX 3050 Es un modelo que yo recomendaría para aquellos que busquen una excelente relación calidad-precio Como saben todos, las tarjetas gráficas han bajado de precio a últimos años Después de que la minería de Ethereum en base a estas placas está muerta gracias a la prueba de staking Ya no hay prueba de trabajo, así que ya los mineros han dejado de utilizarlas para procesos de minería Y ahora los gamers pueden volver a hacerse de ellas a precios bastante asequibles Comencemos con el desempaquetado de esta GeForce RTX 3050 modelo Eagle Overclock de 8 GB de la marca Gigabyte No viene sellada, hasta eso nada más vamos a abrirla Muy bien, a primera vista aquí está nuestra tarjeta Perfecto, luce sencillo, no es el... Vamos a ver que tenemos acá abajo Nada más tenemos la guía de inicio rápido Eso es todo, no la vamos a ocupar nosotros para nada Y vamos a hablar un poquito acerca de las características de esta tarjeta Vamos a irla viendo, vamos a ver como viene construida Aquí la tenemos Vamos a ver Vamos a relever el sello Tenemos que les va a soportar cuatro monitores Dos en HDMI y dos en DisplayPort Estas son las conexiones de DisplayPort Así que por ese lado no tiene problemas El conector de alimentación de energía es de 8 pines Algo bastante común Híjole, vamos con los comentarios Algo bastante común en cualquier fuente de poder Los abanicos me gustan Se sienten bastante sólidos al tacto Como que no son aspas muy frágiles Se siente que mueven un flujo interesante de aire Dice que trae este backplate pues para proteger nuestra tarjeta Y todos sus componentes sensibles Tanto a la estática como al calor Sin embargo, no me agrada lo siguiente Esto es plástico Por ahí tengo una SOTAC 2060 Que sí trae placa de metal En este caso no la traemos Tenemos una placa bastante, bastante sencilla Con esta pequeña gráfica Vamos a hablar un poquito de los ventiladores Ya que tienen un sistema que me parece interesante Estos proporcionan aire frío al radiador de cobre Que está en esta parte de aquí Y a su vez este saca el aire caliente por esta parte Entonces esto me agrada Así el aire caliente puede subir un poquito Y entre el procesador y el gabinete Puede salir con los ventiladores Si es que tenemos frontales O bien ayudado del ventilador del procesador Puede salirse un poquito ese aire caliente Eso me agrada por este diseño un poquito del ventilador Pero lo que sí en verdad no me agrada nada Es la carcasa de plástico Eso tengo que recalcarlo la verdad La Gigabyte GeForce RTX 3050 Tiene 8 GB de memoria DDR6 La velocidad del reloj base es de 1500 MHz Aunque puede subir a 1740 Esto con un impulso Se puede hacer a través de algún software Para tunearla un poquito Para modificar los valores de la memoria Puede llegar hasta los 1740 sin ningún problema Es compatible con DirectX 12 y OpenGL 4.6 Así que cualquier juego se los va a poder manejar Es una tarjeta que considero bastante decente En términos de rendimiento A un precio asequible Así que si estás buscando una tarjeta Que te maneje juegos actuales sin problemas Yo considero que esta puede ser una excelente opción Aunque yo sí me iría por alguna Que tuviera un backplate de metal Seguramente sí gestiona bien el calor Pero a mí me hubiese gustado algo más sólido Entonces por mi parte y por este breve desempaquetado Como ven no hay más que hablar de esta 3050 Eso es todo Si te gustó el video por favor Regálame un like Y considera suscribirte al canal En la parte inferior te está saliendo el botón Para que lo hagas Déjame comentarios también Me dará mucho gusto contestarte por ahí A la brevedad posible Nos vemos en un próximo video Y que estén muy bien donde quiera que se encuentren ¡Suscríbete al canal!